Lo vi por TV, productos que sí funcionan. El cuerpo difícil de estimular con ejercicios tradicionales. Con AcuBalance no hay dietas, no pasa hambre. Con 8 niveles de intensidad y 32 diferentes ejercicios, hacen de AcuBalance el perfecto entrenador personal. AcuBalance es mi entrenador y mi masajista personal al mismo tiempo. Después de un día agotador, me doy mis masajes y quedo relajado. Cuando se usa AcuBalance, sientes el efecto de la acupuntura. Inmediatamente se siente como AcuBalance va desgarrando la grasa y trabajando directamente en el músculo. Con solo 15 minutos usando AcuBalance, obtienes el equivalente de un entrenamiento normal en la mitad del tiempo con resultados excelentes. En solo 4 semanas, pierdes esas libras de más, fortaleces tu cuerpo y obtienes la figura deseada. AcuBalance estimula la circulación y el fortalecimiento de los músculos, acelerando la desintegración de la grasa acumulada, logrando la figura deseada. AcuBalance también es un excelente masajeador. Ayuda a liberar el estrés y la tensión muscular rápidamente. Desde que lo estoy usando, se me han agregado los dolores. Siento el alivio de inmediato. Todos estos beneficios los encuentra en AcuBalance. Este increíble sistema es para usted a un precio increíble de televisión. Pero si llama ahora, conseguirá un segundo AcuBalance gratis con su orden, para ejercitar dos áreas al mismo tiempo. Llamé y me dieron dos AcuBalance. Es portátil, sin cables, efectivo y económico. Pero eso no es todo. Con su orden le incluiremos gratis la deliciosa guía nutricional AcuBalance System para balancear su cuerpo eliminando calorías. No pierda esta oportunidad. Llame ahora y el envío es gratis. ¿Qué espera? Llama ya. Le duelen las articulaciones, la espalda y tiene los músculos tensos y adoloridos. Ahora es posible atacar esos problemas con la combinación de la tradicional acupuntura y la más avanzada tecnología moderna. AcuBalance es reconocido en todo el mundo porque alivia la tensión y el dolor muscular. Relaja, tonifica y fortalece los músculos. Acelera el metabolismo quemando la grasa acumulada. AcuBalance trabaja las áreas difíciles de moldear con ejercicios tradicionales. Todos estos beneficios los encuentra en este pequeño gigante de la acupuntura y frecuencia de estímulo dirigido. Veamos cómo funciona. Lo colocamos en el área deseada. Lo encendemos. Escogemos la intensidad. Una, dos, tres, cuatro. E inmediatamente vemos cómo comienza a trabajar el área. Usando AcuBalance aumenta la circulación y acelera el metabolismo, haciendo que la grasa acumulada se disipe siete veces más rápido de lo normal. AcuBalance disuelve la grasa concentrada y endurecida mediante frecuencias de estímulo dirigido, haciendo que sea disuelta y evacuada de forma natural. Con AcuBalance diseña su propio programa e inmediatamente verá cómo empieza a trabajar en sus músculos. La tecnología moderna trajo este adelanto directamente a usted. Logre el cuerpo ideal con AcuBalance. Este increíble sistema es para usted a un precio increíble de televisión. Pero si llama ahora conseguirá un segundo AcuBalance gratis con su orden, para ejercitar dos áreas al mismo tiempo. Llamé y me dieron dos AcuBalance. Es portátil, sin cables, efectivo y económico. Pero eso no es todo. Con su orden le incluiremos gratis la deliciosa guía nutricional AcuBalance System para balancear su cuerpo eliminando calorías. No pierda esta oportunidad. Llame ahora y el envío es gratis. ¿Qué espera? ¡Llama ya! Cuando use AcuBalance, siente el efecto de la combinación de la acupuntura y la frecuencia por estímulo dirigido, rompiendo la grasa y trabajando directamente en el músculo, aumentando la circulación, quemando calorías y tonificando su cuerpo. Comparemos la efectividad de AcuBalance con los ejercicios tradicionales. Él ejercitó su abdomen por 15 minutos y terminó agotado. Ella usó AcuBalance por el mismo tiempo, pero sin esfuerzo. Después de 15 minutos de sesión, medimos la intensidad de calor y vea los resultados. AcuBalance produce más de 3.000 vibraciones por minuto, estimulando los músculos y eliminando la grasa acumulada. AcuBalance trabaja por ti. Es excelente. El efecto de comprensión en el área abdominal fue intenso, pero sin hacer ningún esfuerzo. Usando AcuBalance aumentas la circulación y aceleras el metabolismo. ¿Cómo puedes perder esas libras de más? Usando AcuBalance 15 minutos al día, la grasa del cuerpo se va eliminando de forma rápida, segura y saludable. Mi trabajo es muy fuerte. Al final de cada día me dolía de los pies a la cabeza. Entre el estrés del trabajo y mi mala alimentación, aumenté varias libras de más. Mi cuerpo estaba mal y no me sentía bien conmigo mismo. Desde que empecé a usar AcuBalance, todo mejoró. Mis libras de más desaparecieron y mis dolores se aliviaron un 100%. Cuando tengo tensión en los hombros y la espalda, no hay nada mejor que una sección de AcuBalance para relajar los músculos. Pensar que se quita el dolor sin ningún esfuerzo y al final ves el resultado. ¿Haces ejercicio, dejas de comer, vas al gimnasio y no logras perder esos kilos de más? Presentamos AcuBalance, acupuntura por frecuencia de estímulo dirigido. El único equipo que puedes usar en la comodidad de tu casa. Me muevo de un lado a otro y tonifico mi cuerpo al mismo tiempo. Aplícalo en abdomen, glúteos, piernas, brazos o cualquier parte del cuerpo difícil de estimular con ejercicios tradicionales. Con AcuBalance no hay dietas, no pasa hambre. Con 8 niveles de intensidad y 32 diferentes ejercicios, hacen de AcuBalance el perfecto entrenador personal. Este increíble sistema es para usted a un precio increíble de televisión. Pero si ya no ahora conseguirá un segundo AcuBalance gratis con su orden, para ejercitar dos áreas al mismo tiempo. He perdido las libras que tenía de más en menos de lo que pensaba. Es portátil, sin cables, efectivo y económico. Pero eso no es todo. Con su orden le incluiremos gratis la deliciosa guía nutricional AcuBalance System. No pierda esta oportunidad. Llame ahora y el envío es gratis. ¿Qué esperas? Llama ya. AcuBalance tonifica tu abdomen. Con AcuBalance, solo 15 minutos son equivalente a 150 abdominales. AcuBalance fortalece sus piernas. Usándolo por 15 minutos, hace el equivalente a correr una hora. AcuBalance fortalece sus brazos. 15 minutos usando AcuBalance es equivalente a 45 minutos de repeticiones. Cuando el cuerpo no es capaz de mantener el balance, puede presentar disfunción, manifestando signos de dolor y acumulación de grasas. Este increíble sistema es para usted a un precio increíble de televisión. Pero si llama ahora conseguirá un segundo AcuBalance gratis con su orden, para ejercitar dos áreas al mismo tiempo. Llamé y me dieron dos AcuBalance. Es portátil, sin cables, efectivo y económico. Pero eso no es todo. Con su orden le incluiremos gratis la deliciosa guía nutricional AcuBalance System, para balancear su cuerpo eliminando calorías. No pierda esta oportunidad. Llame ahora y el envío es gratis. ¿Qué esperas? Llama ya. Le duelen las articulaciones, la espalda y tiene los músculos tensos y adoloridos. Ahora es posible atacar esos problemas con la combinación de la tradicional acupuntura y la más avanzada tecnología moderna. Si hay estrés, mala alimentación y vida sedentaria, el cuerpo empieza a acumular grasas difíciles de bajar con ejercicios. AcuBalance trabaja intensamente en la zona específica de su cuerpo, llegando a esa grasa difícil de perder. Este proceso de electroterapia ha sido usado por profesionales por muchos años. La diferencia de AcuBalance es la combinación de acupuntura y frecuencia de estímulo dirigido en un solo dispositivo. Los doctores los usan para revitalizar músculos y tratar la tensión muscular. También es usado por entrenadores deportivos para incrementar el desempeño de los atletas y quemar la grasa acumulada. Recomendamos tomar agua después de cada sección para eliminar la grasa que se desprende. AcuBalance es ideal para que tus músculos estén más relajados, definidos, con más energía, sin dolor y para que tu cuerpo tenga firmeza de una forma efectiva. Es mi masajeador personal, lo uso cuando quiera y donde quiera. Siento que los dolores de espalda y cinturas se eliminan. Tenía constantes dolores de espalda, pero ya no. AcuBalance estimula la circulación y el fortalecimiento de los músculos, acelerando la desintegración de la grasa acumulada, logrando la figura deseada. AcuBalance también es un excelente masajeador. Ayuda a liberar el estrés y la tensión muscular rápidamente. Desde que lo estoy usando, se me ha cambiado los dolores. Siento el alivio de inmediato. Todos estos beneficios los encuentra en AcuBalance. Este increíble sistema es para usted a un precio increíble de televisión. Pero si llama ahora, conseguirá un segundo AcuBalance gratis con su orden, para ejercitar dos áreas al mismo tiempo. Llamé y me dieron dos AcuBalance. Es portátil, sin cables, efectivo y económico. Pero eso no es todo. Con su orden le incluiremos gratis la deliciosa guía nutricional AcuBalance System para balancear su cuerpo eliminando calorías. No pierda esta oportunidad. Llame ahora y el envío es gratis. ¿Qué esperas? Llama ya. AcuBalance es un excelente relajante muscular. Puede atacar el área específica donde el músculo está tenso, aliviando el dolor muscular de una manera efectiva. He hecho dietas. He probado tantas cosas. Nada hace que baje los rollitos en mi cintura ni en mi espalda. Por más que hago, no puedo tonificar mi cuerpo. Con AcuBalance he cambiado completamente. Me siento mejor que nunca. Estoy más firme, más tonificada. Sin rollitos en mi cintura. Por eso es que yo te recomiendo AcuBalance y que a mí me funcione. AcuBalance es mi entrenador y mi masajista personal al mismo tiempo. Después de un día agotador, me doy mis masajes y quedo relajado. Este increíble sistema es para usted a un precio increíble de televisión. Pero si llama ahora, conseguirá un segundo AcuBalance gratis con su orden, para ejercitar dos áreas al mismo tiempo. Llamé y me dieron dos AcuBalance. Es portátil, sin cables, efectivo y económico. Pero eso no es todo. Con su orden le incluiremos gratis la deliciosa guía nutricional AcuBalance System para balancear su cuerpo eliminando calorías. No pierda esta oportunidad. Llame ahora y el envío es gratis. ¿Qué espera? Llama ya. ¿Le duelen las articulaciones, la espalda y tiene los músculos tensos y adoloridos? La acupuntura es una ciencia comprobada para aliviar el dolor. AcuBalance alivia los dolores y tensiones musculares mediante la combinación de acupuntura y frecuencia de estímulo dirigido. Es excelente para dolores en las rodillas, los brazos, la tensión en los hombros y espalda, donde quiera que tenga dolor o tensión. AcuBalance le alivia el dolor de una forma rápida, segura y saludable. Usted escoge la intensidad adecuada para su malestar y AcuBalance le mejora al instante. AcuBalance alivia el dolor sin pastillas, sin cremas y sin costosas citas con el masajista. AcuBalance es el pequeño gigante de la acupuntura moderna. AcuBalance, acupuntura por frecuencia de estímulo dirigido. El gel conductor antideslizante mantiene el equipo en el área. Se enciende. Escoge el nivel de intensidad con lo que esté cómodo. Sentirá 8 estímulos de menor a mayor grado y 32 frecuencias de estimulación. Usted puede mantener sus manos libres y continuar haciendo sus tareas diarias. AcuBalance hace su trabajo mientras usted hace el suyo. Lo puede usar en casa, en el trabajo, mientras ve la televisión o simplemente mientras descansa. Todo eso en este pequeño gigante de la acupuntura moderna. Con AcuBalance empezará a sentir los resultados desde la primera vez que lo use. ¡Garantizado! Es mi masajeador personal. Lo uso cuando quiera y donde quiera. Siento que los dolores de espalda y cintura se eliminan. Tenía constantes dolores de espalda, pero ya no. Este increíble sistema es para usted a un precio increíble de televisión. Pero si llama ahora conseguirá un segundo AcuBalance gratis con su orden para ejercitar dos áreas al mismo tiempo. Llamé y me dieron dos AcuBalance. Es portátil, sin cables, efectivo y económico. Pero eso no es todo. Con su orden le incluiremos gratis la deliciosa guía nutricional AcuBalance System para balancear su cuerpo eliminando calorías. No pierda esta oportunidad. Llame ahora y el envío es gratis. ¿Qué espera? Llama ya. AcuBalance contiene ocho niveles de intensidad entre contracciones y estímulos de corta a larga duración. Después de su uso por 15 minutos al día, empezará a sentir los resultados de inmediato. Si ajusta su intensidad a menor, podrá disfrutar un masaje terapéutico para relajar los músculos tensos y adoloridos. AcuBalance acelera el metabolismo, aumenta la circulación y quema calorías 7 veces más rápido que los ejercicios tradicionales. AcuBalance disuelve la grasa de una forma rápida, segura y saludable. AcuBalance aumenta la circulación y acelera el metabolismo, haciendo que la grasa acumulada desvanezca. Un día agotador en el trabajo, no hay nada mejor que un masaje donde más me duele. AcuBalance es una cosa excelente. Desde que lo estoy usando, se me han aliviado los dolores de inmediato. Deja que usted lo use, usted verá lo bien que se va a sentir. Este increíble sistema es para usted a un precio increíble de televisión. Pero si llama ahora, conseguirá un segundo AcuBalance gratis con su orden, para ejercitar dos áreas al mismo tiempo. Llamé y me dieron dos AcuBalance. Es portátil, sin cables, efectivo y económico. Pero eso no es todo. Con su orden le incluiremos gratis la deliciosa guía nutricional AcuBalance System, para balancear su cuerpo eliminando calorías. No pierda esta oportunidad. Llame ahora y el envío es gratis. ¿Qué esperas? Llama ya. Si hay estrés, mala alimentación y vida sedentaria, el cuerpo empieza a acumular grasas difíciles de bajar con ejercicios. AcuBalance trabaja intensamente en la zona específica de su cuerpo, llegando a esa grasa difícil de perder. AcuBalance está compuesto por una pantalla LCD, seis combinaciones de estimulación, ocho niveles de intensidad, treinta y dos ejercicios de estimulación, tres mil a seis mil vibraciones por minuto. Toda mujer quiere tener pompis más firmes y libres de celulitis, pero vemos que los ejercicios para esta área suelen ser agotadores y con resultados poco satisfactorios. Usando AcuBalance, se estimula el área de las pompis y piernas sin esfuerzo alguno. AcuBalance es más efectivo que cualquier ejercicio tradicional. Sin pasillas, sin ejercicios, sin cirugías. AcuBalance es gimnasio, abdominales, yoga, entrenador personal, todo en uno y además masajeador de músculos y estimulación de frecuencia. ¿Haces ejercicio, dejas de comer, vas al gimnasio y no logras perder esos kilos de más? ¿No logras bajar la grasa de tu cuerpo? Presentamos AcuBalance, acupuntura por frecuencia de estímulo dirigido. El único equipo que puedes usar en la comodidad de tu casa. Hago las actividades de la casa, me muevo de un lado a otro y tonifico mi cuerpo al mismo tiempo. Aplícalo en abdomen, glúteos, piernas, brazos o cualquier parte del cuerpo difícil de estimular con ejercicios tradicionales. Con AcuBalance no hay dietas, no pasa hambre. Con 8 niveles de intensidad y 32 diferentes ejercicios, hacen de AcuBalance el perfecto entrenador personal. AcuBalance es mi entrenador y mi masajista personal al mismo tiempo. Después de un día agotador, me doy mis masajes y quedo relajado. Cuando se usa AcuBalance, sientes el efecto de la acupuntura. Inmediatamente se siente como AcuBalance va desgarrando la grasa y trabajando directamente en el músculo. Con solo 15 minutos usando AcuBalance obtienes el equivalente de un entrenamiento normal en la mitad del tiempo con resultados excelentes. En solo 4 semanas pierdes esas libras de más, fortaleces tu cuerpo y obtienes la figura deseada. AcuBalance estimula la circulación y el fortalecimiento de los músculos, acelerando la desintegración de la grasa acumulada, logrando la figura deseada. AcuBalance también es un excelente masajeador. Ayuda a liberar el estrés y la tensión muscular rápidamente. Desde que lo estoy usando, se me ha cambiado los dolores, siento el alivio de inmediato. Todos estos beneficios los encuentra en AcuBalance. Este increíble sistema es para usted a un precio increíble de televisión. Pero si llama ahora, conseguirá un segundo AcuBalance gratis con su orden, para ejercitar dos áreas al mismo tiempo. Llamé y me dieron dos AcuBalance. Es portátil, sin cables, efectivo y económico. Pero eso no es todo. Con su orden le incluiremos gratis la deliciosa guía nutricional AcuBalance System para balancear su cuerpo eliminando calorías. No pierda esta oportunidad. Llame ahora y el envío es gratis. ¿Qué espera? Llama ya. Mi trabajo es muy fuerte. Al final de cada día me dolía de los pies a la cabeza. Entre el estrés del trabajo y mi mala alimentación, aumenté varias libras de más. Si mi cuerpo estaba mal, no me sentía bien conmigo mismo. Desde que empecé a usar AcuBalance, todo mejoró. Mis libras de más desaparecieron y mis dolores se aliviaron un ciento por ciento. Cuando tengo tensión con los hombros y la espalda, no hay nada mejor que una sección de AcuBalance para relajar los músculos. Pensar que se quita el dolor sin ningún esfuerzo y al final ve el resultado. Sientes que el cuerpo está activo. Cuando lo usas, sientes que todo empieza a trabajar. Mira cómo he perdido pulgadas en mi cintura. Y mis pompis están mejor que nunca. Mis glúteos están más tonificados. Sin dolor en mi espalda, mis piernas más tonificadas. Este increíble sistema es para usted a un precio increíble de televisión. Pero si llama ahora, conseguirá un segundo AcuBalance gratis con su orden para ejercitar dos áreas al mismo tiempo. Llamé y me dieron dos AcuBalance. Es portátil, sin cables, efectivo y económico. Pero eso no es todo. Con su orden le incluiremos gratis la deliciosa guía nutricional AcuBalance System para balancear su cuerpo eliminando calorías. No pierda esta oportunidad. Llame ahora y el envío es gratis. ¿Qué esperas? Llama ya. Cuando se usa AcuBalance, sientes el efecto de la acupuntura. AcuBalance es el mejor instrumento para mejorar tu cuerpo de una forma rápida, segura y saludable. AcuBalance es reconocido en todo el mundo porque alivia la tensión y el dolor muscular. Relaja, tonifica y fortalece los músculos. AcuBalance trabaja las áreas difíciles de moldear con ejercicios tradicionales. Todos estos beneficios los encuentra en este pequeño gigante de la acupuntura y frecuencia de estímulo dirigido. Inmediatamente se siente como AcuBalance va desgarrando la grasa y trabajando directamente en el músculo, aumentando la masa muscular. Cuando el cuerpo no es capaz de mantener el balance, puede presentar disfunción, manifestando signos de dolor y acumulación de grasas. AcuBalance consiste en un microprocesador avanzado, dos áreas de gel conductor antideslizante. Ahora ejercito en la comodidad de mi casa y mi cuerpo luce mejor que nunca. Me ha cambiado totalmente la manera de hacer ejercicios. Mira cómo he perdido puliadas de mi cintura y mis pompis luchar mejor que nunca. Cuando lo usas, sientes que todo empieza a trabajar. No hay nada mejor que un masaje donde más me duele. Aplícalo en abdomen, glúteos, piernas, brazos o cualquier parte del cuerpo difícil de estimular con ejercicios tradicionales. Con AcuBalance no hay dietas, no pasa hambre. Con 8 niveles de intensidad y 32 diferentes ejercicios, hacen de AcuBalance el perfecto entrenador personal. AcuBalance es mi entrenador y mi masajista personal al mismo tiempo. Después de un día agotador, me doy mis masajes y quedo relajado. Cuando se usa AcuBalance, sientes el efecto de la acupuntura. Inmediatamente se siente como AcuBalance va desgarrando la grasa y trabajando directamente en el músculo. Con solo 15 minutos usando AcuBalance, obtienes el equivalente de un entrenamiento normal en la mitad del tiempo con resultados excelentes. En solo 4 semanas, pierdes esas libras de más, fortaleces tu cuerpo y obtienes la figura deseada. AcuBalance estimula la circulación y el fortalecimiento de los músculos, acelerando la desintegración de la grasa acumulada, logrando la figura deseada. AcuBalance también es un excelente masajeador, ayuda a liberar el estrés y la tensión muscular rápidamente. Desde que lo estoy usando, se han agregado los dolores, siento el alivio de inmediato. Todos estos beneficios los encuentra en AcuBalance. Este increíble sistema es para usted a un precio increíble de televisión. Pero si llama ahora, conseguirá un segundo AcuBalance gratis con su orden, para ejercitar dos áreas al mismo tiempo. Llamé y me dieron dos AcuBalance. Es portátil, sin cables, efectivo y económico. Pero eso no es todo. Con su orden le incluiremos gratis la deliciosa guía nutricional AcuBalance System para balancear su cuerpo eliminando calorías. No pierda esta oportunidad. Llame ahora y el envío es gratis. ¿Qué esperas? Llama ya. Le duelen las articulaciones, la espalda y tiene los músculos tensos y adoloridos. Ahora es posible atacar esos problemas con la combinación de la tradicional acupuntura y la más avanzada tecnología moderna. AcuBalance es un excelente relajante muscular. Puede atacar el área específica donde el músculo está tenso, aliviando el dolor muscular de una manera efectiva. He hecho dietas. He probado tantas cosas. Nada hace que baje los rollitos en mi cintura ni en mi espalda. Por más que hago, no puedo tonificar mi cuerpo. Con AcuBalance he cambiado completamente. Me siento mejor que nunca. Estoy más firme, más tonificada. Sin rollitos en mi cintura. Por eso es que yo te recomiendo AcuBalance porque a mí me funciona. AcuBalance es mi entrenador y mi masajista personal al mismo tiempo. Después de un día agotador, me doy mis masajes y quedo relajado. Este increíble sistema es para usted a un precio increíble de televisión. Pero si llama ahora, conseguirá un segundo AcuBalance gratis con su orden para ejercitar dos áreas al mismo tiempo. Llamé y me dieron dos AcuBalance. Es portátil, sin cables, efectivo y económico. Pero eso no es todo. Con su orden le incluiremos gratis la deliciosa guía nutricional AcuBalance System para balancear su cuerpo eliminando calorías. No pierda esta oportunidad. Llame ahora y el envío es gratis. ¿Qué esperas? Llame ya. ¿Le duelen las articulaciones, la espalda y tiene los músculos tensos y adoloridos? La acupuntura es una ciencia comprobada para aliviar el dolor. AcuBalance alivia los dolores y tensiones musculares mediante la combinación de acupuntura y frecuencia de estímulo dirigido. Es excelente para dolores en las rodillas, los brazos, la tensión en los hombros y espalda, donde quiera que tenga dolor o tensión. AcuBalance le alivia el dolor de una forma rápida, segura y saludable. Usted escoge la intensidad adecuada para su malestar y AcuBalance le mejora al instante. AcuBalance alivia el dolor sin pastillas, sin cremas y sin costosas citas con el masajista. AcuBalance es el pequeño gigante de la acupuntura moderna. AcuBalance acupuntura por frecuencia de estímulo dirigido. El gel conductor antideslizante mantiene el equipo en el área. Se enciende. Escoge el nivel de intensidad con los que esté cómodo. Sentirá 8 estímulos de menor a mayor grado y 32 frecuencias de estimulación. Usted puede mantener sus manos libres y continuar haciendo sus tareas diarias. AcuBalance hace su trabajo mientras usted hace el suyo. Lo puede usar en casa, en el trabajo, mientras ve la televisión o simplemente mientras descansa. Todo eso en este pequeño gigante de la acupuntura moderna. Con AcuBalance empezará a sentir los resultados desde la primera vez que lo use. ¡Garantizado! Este increíble sistema es para usted a un precio increíble de televisión. Pero si llama ahora conseguirá un segundo AcuBalance gratis con su orden. Para ejercitar dos áreas al mismo tiempo. Llamé y me dieron dos AcuBalance. Es portátil, sin cables, efectivo y económico. Pero eso no es todo. Con su orden le incluiremos gratis la deliciosa guía nutricional AcuBalance System para balancear su cuerpo eliminando calorías. No pierda esta oportunidad. Llame ahora y el envío es gratis. ¿Qué esperas? Llama ya. AcuBalance contiene 8 niveles de intensidad entre contracciones y estímulos de corta a larga duración. Después de su uso por 15 minutos al día, empezará a sentir los resultados de inmediato. Si ajusta su intensidad a menor, podrá disfrutar un masaje terapéutico para relajar los músculos tensos y adoloridos. AcuBalance acelera el metabolismo, aumenta la circulación y quema calorías 7 veces más rápido que los ejercicios tradicionales. AcuBalance disuelve la grasa de una forma rápida, segura y saludable. AcuBalance aumenta la circulación y acelera el metabolismo, haciendo que la grasa acumulada desvanezca. Un día agotador en el trabajo, no hay nada mejor que un masaje donde más me duele. AcuBalance es una cosa excelente. Desde que lo estoy usando, se habían aliviado los dolores de inmediato. Deje que usted lo use, usted verá lo bien que se va a sentir. Este increíble sistema es para usted a un precio increíble de televisión. Pero si llama ahora, conseguirá un segundo AcuBalance gratis con su orden, para ejercitar dos áreas al mismo tiempo. Llamé y me dieron dos AcuBalance. Es portátil, sin cables, efectivo y económico. Pero eso no es todo. Con su orden le incluiremos gratis la deliciosa guía nutricional AcuBalance System, para balancear su cuerpo eliminando calorías. No pierda esta oportunidad. Llame ahora y el envío es gratis. ¿Qué espera, llama ya? Comparemos la efectividad de AcuBalance con los ejercicios tradicionales. Él ejercitó su abdomen por 15 minutos y terminó agotado. Ella usó AcuBalance por el mismo tiempo, pero sin esfuerzo. Después de 15 minutos de sesión, medimos la intensidad de calor y vea los resultados. AcuBalance produce más de 3.000 vibraciones por minuto, estimulando los músculos y eliminando la grasa acumulada. Es mi masajeador personal. Lo uso cuando quiera y donde quiera. Siento que los dolores de espalda y cintura se eliminan. Tenía constantes dolores de espalda, pero ya no. Cuando tengo tensión en los hombros y la espalda, no hay nada mejor que una sesión de AcuBalance para relajar los músculos. Usted verá lo bien que se va a sentir. Desde que lo estoy usando, se habían aliviado los dolores de inmediato. Pensar que se quita el dolor sin ningún esfuerzo y al final ves el resultado. ¿Haces ejercicio? ¿Dejas de comer? ¿Vas al gimnasio y no logras perder esos kilos de más? Presentamos AcuBalance, acupuntura por frecuencia de estímulo dirigido. El único equipo que puedes usar en la comodidad de tu casa. Me muevo de un lado a otro y tonifico mi cuerpo al mismo tiempo. Aplícalo en abdomen, glúteos, piernas, brazos o cualquier parte del cuerpo difícil de estimular con ejercicios tradicionales. Con AcuBalance no hay dietas, no pasa hambre. Con 8 niveles de intensidad y 32 diferentes ejercicios, hacen de AcuBalance el perfecto entrenador personal. Este increíble sistema es para usted a un precio increíble de televisión. Pero si llama ahora conseguirá un segundo AcuBalance gratis con su orden, para ejercitar dos áreas al mismo tiempo. He perdido las libras que tenía de más en menos de lo que pensaba. Es portátil, sin cables, efectivo y económico. Pero eso no es todo. Con su orden le incluiremos gratis la deliciosa guía nutricional AcuBalance System. No pierda esta oportunidad. Llame ahora y el envío es gratis. ¿Qué esperas? Llama ya.